Empezamos con la presentación, Adrián, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Adrián Isaac Saldaña Flandes, tengo 23 años, de Monterrey, Nuevo León, México y me dedico a cantar, a escribir, a componer y a cantar. Generalmente, perfecto. ¿Tienes otra carrera alterna a esto o te dedicaste 100% a la música desde siempre lo supiste? Eh, fíjate que nunca lo supe, siempre fui muy perco, siempre fui aferrado. Era la persona a la que sus amigos de la preparatoria le decían, acaba la preparatoria y cuando tenga mi empresa te voy a dar mi trabajo, ¿no? De, de, para limpiar los baños y esa clase de cosas. Se burlaban de mí porque prefería escribir canciones, pero no era algo que yo sabía, sino era algo que quería hacer. Las cosas se fueron dando y resultó que no era pérdida de tiempo y pues ahorita estamos echándole ganas. Hemos leído por ahí, escuchado cómo fueron tus inicios, pero podrías decirnos así brevemente cómo la música te descubrió a ti, tú a ella, a quién viste, cómo y qué fueron primero, las letras, los beats, cómo se dio el asunto. Lo primero fue un CD que me regaló mi hermana con la música, con rap, que es como lo que canto combinado con otros géneros. Este, y pues primero lo escuché, después lo vi, vi que era un compañero de la secundaria, primero de secundaria, tenía 13 años, 12, 13 años. Escribía canciones, me gustó, me gustó, quise intentarlo, me salió y me empecé a apasionar, y me empecé a apasionar que escribir canciones, poemas y todo más, todo un poco. Después primero fue un piano que aprendías a tocarlo porque prendía una tecla, de esos de los teclados bien viejitos que aprendías así. Así empecé a tocar un poco el teclado y tenía la función de guardar lo que habías aprendido. Entonces nosotros guardábamos la melodía, le poníamos una batería que también tenía ahí mismo en el teclado, agarrábamos el micro de popote, lo pegábamos a la vasquina del piano, y agarrábamos la hoja con la letra y cantábamos, y se escuchaba al mismo tiempo, se grababan las dos al mismo tiempo, y duraba un minuto, era un micro de popote, y era un minuto porque era lo que duraba la grabación de voz de la computadora, no tenía nada y no le sabían absolutamente nada, pero yo quería tener una canción. Y así fue básicamente cuando empecé a grabar mi primer rol. ¿Y por qué crees que se dio precisamente con el hip hop o con el rap? Yo a veces me confundo un poco si hay algo de diferencia, o es lo mismo hay gente que dice su explicación a como lo cree, ¿no? Sí, es que cada quien ya se inventó una teoría, yo no quisiera inventarme la mía sobre esa historia porque está muy aparte, pero yo creo que empecé a escribir canciones de rap porque, pues, estaba en la adolescencia, te quieres sentir malo, y escuchas rap y te sientes malo, rebelde. Sí, rebelde, pero realmente mis canciones nunca fueron de ser malos, siempre fueron para conquistar a una chica o a una mujer, porque me encantan, me fascinan las mujeres, como todo hombre, pero creo que a mí un poco más que los hombres normales, porque desde los 13 años me di la necesidad de escribir las canciones, entonces, yo creo que fue más que nada porque no tenía una voz para hacer pop, o no tenía la menor idea de cómo se hacía el pop y tenía acerca de la influencia del rap, ¿no? Ya, meditaba que es el único género que se le llama de dos maneras, ¿verdad? No hay al rock, siempre es rock, bueno, su valiente es el estilo, pero sí se le llama de dos maneras, ¿no? Es que el hip hop, a mi teoría o a la teoría que según yo es la real, que es la que yo sé, es que el hip hop es como la cultura, que la cultura tiene los cuatro movimientos, que es el break dance, el graffiti, el MC y el DJ, el MC canta rap, o sea, en sí la música se llama rap, es rap, el género es el hip hop que incluye esos cuatro elementos, la cultura. Cuando te empezaste a meter de lleno, tú lo buscaste, se dio o por diversión empezaste a subir a las redes y luego se fue dando algo, ¿cómo surgió que te fueras dando a conocer poco a poco? Es bien curioso, fíjate que nosotros grabábamos las canciones y las subíamos a MySpace, no sé, no tenemos la menor idea para qué, hasta ahorita puedo pensar y no sé para qué la subía porque tenía dos visitas, tres visitas al día máximo y a veces ni eso, entonces la subíamos más que nada por diversión, nos gustaba escribir, grabar, se la damos a la chava la que era o algo así y luego la subíamos a MySpace por si algún día alguien se topó duro ese MySpace y la escuchas, estaban de moda y empezaron a subirle reproducciones de la nada, de repente, de boca en boca, de celular en celular, de MySpace en MySpace y fue algo que no planeamos, fue algo que no estaba en nuestros planes, realmente no teníamos planes, nos dedicábamos a vivir el presente y pues bueno, así fue como me dio a conocer las redes. ¿Tú qué público crees el que, qué edades de público crees el que es quien mayormente te sigue? Pues mira, el rango en general es grande porque así como me he ido a un concierto, yo he estado una niña de 7 años, fui a un concierto y estaba una señora de 46 años, 45 años, algo así, allá en Ciudad Juárez, haciendo fila y le preguntaron que si venía a dejar a su hija o algo y dijo que no, que quería ir a verme y pido a la mesa adelante y con otra amiga también grande y ya, entonces no sabría un rango exacto porque a lo mejor me escuchan muchas señoras y yo no sé, o a lo mejor me escuchan, pero las que siempre me escriben son de los 14 a los 21 años aproximadamente. Fíjate que en lo que a mí me ha tocado ver cuando salen pláticas o hace poco que estuviste en la última presentación en escena, tu público son gente que está generalmente en secundaria y sobre todo chavitas, ¿verdad? Sí, fíjate que... A lo mejor ya en diferentes conciertos ya varía, pero ahí es donde te descubren quizás tu música, ¿no? Sí, realmente no sabría si fueran como que solo de secundaria porque conozco a varios, algunos clubes de fans, a los principales, porque se ponen de acuerdo que si me quieren dar un regalo de cumpleaños, que si esto y que si me quieren ver, así, entonces nos ponemos de repente de acuerdo, tratamos de estar en contacto con ellos y la mayoría está cursando la facultad y algunas la prepa, son contadas las que últimamente las de la secundaria, como que a lo mejor empezaron la secundaria hace 3 años, que estaban de secundaria y me escucharon ahí, pero ahorita ya están en facu y me siguen escuchando. Yo creo que crecí junto con mis fans, crecimos igual, porque tengo unos fans desde hace muchos años cuando nadie sabía qué era, ahorita están en facultad y esas cosas. ¿Y siguen gustando de tu música? Les siguen gustando, gracias a Dios.